Pichu, Ecuadoriana Unanghelitos, patamos kanjimi Sumatakingawa, sumatushungawa Bija nomandami, unampatamundi Bija nomandami, unampatamundi Sumatakingawa, sumatushungawa Sumatakingawa, sumatushungawa Pichu, Ecuadoriana Bija nomandami, unampatamundi Sumatushungawa, sumatushungawa Bija nomandami, unampatamundi Sumatushungawa, sumatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Sumatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa Bija nomandami, unampatushungawa